Bien, vamos a revisar un par de noticias con Emperatriz Horta. Sí, ciudadano, vamos a comenzar con Donald Trump, que ataca nuevamente a Hillary Clinton, esta vez por la publicación de miles de correos electrónicos de la cuenta del jefe del equipo de campaña de Clinton. Veamos el siguiente reportaje que nos tiene la agencia AFP. Donald Trump continuó con sus ataques contra Hillary Clinton. Esta vez de la mano de la publicación por parte de Wikileaks de miles de correos electrónicos de la cuenta personal del jefe del equipo de campaña de Clinton, John Podestá. Un voto por Hillary es un voto a favor de más invasiones extranjeras imprudentes, más engaños en Wall Street, más acuerdos comerciales horribles. Los correos filtrados muestran largos intercambios entre los asesores de Clinton sobre cuánta ideología sería necesaria para satisfacer al ala liberal del Partido Demócrata en aspectos financieros, entre otros temas. Los e-mails habrían sido obtenidos por hackers rusos. Podestá consideró la filtración una coincidencia curiosa tras la publicación de un video de 2005 en el que Trump se jactaba de su condición de celebridad para abusar sexualmente de mujeres. No puedo saber si fue una decisión de Assange para intentar ayudar a Trump o si hubo alguna coordinación. Solo digo que es una coincidencia muy curiosa que tuviera lugar en este momento. Las nuevas declaraciones han echado más leña al fuego en la escandalosa y virulenta campaña por la Casa Blanca. Lo cierto del caso es que las encuestas reflejan, depende de las encuestas, alrededor de 8 o 9 puntos de la señora Clinton por encima del señor Trump, que por cierto se queja, y hoy lo reclamó bastante, de la falta de respaldo de personeros importantes del partido como Paul Ryan o el senador McCain. De manera que todas estas cosas ya faltan pocos días. Estaremos pendientes del próximo debate para ver qué ocurre. ¿Qué más tenemos? Tenemos que Vladimir Putin acusa a Occidente de culpar a Rusia de todos los males del mundo. Asegura que dialogar con Obama es prácticamente imposible y extiende su mano al nuevo presidente. Veamos el siguiente reportaje de Euronews. Vladimir Putin acusa a Occidente de culpar a Rusia de todos los males del mundo, sobre todo por su intervención militar en Siria. Durante un foro empresarial en Moscú, el presidente ruso aseguró que su país vetó la resolución francesa sobre Siria porque el texto echaba toda la culpa al gobierno de Al-Assad. Putin acusó a París de provocar intencionadamente dicho veto. Se culpa a Rusia de todos los pecados mortales. Nadie habló con nosotros, nadie discutió nada con nosotros y acabaron presentando esa resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU, obviamente esperando nuestro veto. ¿Para qué? Para agravar la situación y atizar la histeria antirrusa. Putin señaló que es muy difícil dialogar con la administración Obama, prácticamente no hay diálogo, dijo. También tendió la mano al futuro presidente o a la futura presidenta de Estados Unidos. Respecto a las filtraciones lanzadas por piratas informáticos sobre malas prácticas en el Partido Demócrata durante la campaña, Putin aseguró que no forman parte de los intereses de Rusia. Según el jefe del Kremlin, se ha provocado histeria para distraer la atención de los estadounidenses de la esencia de lo que publicaron los hackers. Putin acusó a Washington de querer imponer a otros países sus dictados. Al mismo tiempo se mostró dispuesto a mejorar sus relaciones y tener relaciones amistosas, dijo, con una potencia y economía tan grande como Estados Unidos. Algunos mensajes. Hice Bigot desde Bogotá, saludo. Nuri Roja desde Miami, saludo. Carolina Antúa desde el Ecuador, sigue adelante. Gustavo Galvis, saludo desde Colombia. Maxula Méndez, feliz escuchándolo. Benite pa' Maracaibo, ganas no me faltan. Carlos Ochoa, saludo desde Loja, Ecuador. Eduardo Larralde, saludo desde Montreal, con 12 grados. Daniel Acapal, Leopoldo, qué bueno verte de nuevo. Saludos de Chacao, Areli Sánchez, no nos rendiremos. Leopoldo, un abrazo desde San Diego, Valencia. Ya resolvimos el problema de YouTube. Breva pausa.